Hola, mi nombre es Iridia Pellegrini, soy residente de cuarto año del servicio de traumatología y ortopedia aquí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nuestro servicio en este hospital forma parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad, lo que hace que contemos con diversos recursos, hablando sobre todo en líneas de investigación, enseñanza y movilidad dentro de la especialidad. Los recursos humanos que tenemos dentro del servicio, bueno, son recursos, hablando específicamente de médicos adscritos, jefes de servicio, jefes de enseñanza, que se consideran eminencias o, ok, se consideran puntos claves a nivel nacional dentro de su especialidad. Nosotros nos dividimos por clínicas, dependiendo el sector afectado de diversas partes del cuerpo, lo que facilita la enseñanza. La enseñanza está presente cada día, siempre a cargo de residentes de mayor cargo o de adscritos al servicio, que como ya les comenté, pues bueno, ninguno deja nada que desear en su área específica. Contamos también con algunos adiestramientos, también reconocidos a nivel nacional. Y, bueno, en cuanto a la forma de trabajar, tenemos que somos, son cuatro años de residencia, como ya lo saben, y se divide la forma de trabajo dependiendo del grado. Básicamente, R1 y R2 se van a las cosas básicas, lo que es trauma y demás. Y, bueno, los años quirúrgicos se dividen entre el R3 y el R4, dependiendo las habilidades que se vayan adquiriendo. Somos un centro de trauma de todo el occidente del país, entonces la cantidad de pacientes y la cantidad de enseñanza que estos nos otorgan hacia nosotros es muchísima. Una gran diferencia que tenemos con el resto del país como centro de capacitación hacia nosotros, es las partes en las que nos separamos como ortopeda pediátrica, artroscopía y las clínicas que comenté que ya manejábamos. Son áreas que en otros centros no se manejan y, bueno, básicamente en eso consiste nuestra residencia, los cuatro años aquí.